Director de Cultura de la Municipalidad de Oliva, César Beltramone, nos está visitando aquí en Uncativo. Muy buenos días. Bueno, un saludo a ustedes. Me encanta venir para Uncativo, más cuando encontrar en los medios de comunicación a tantos amigos y a tanta gente de la ciudad de Uncativo que disfruta de los eventos de la ciudad de Oliva, así que nos encanta estar por aquí con novedades. Empezando febrero, trabajo a full. Sí, empezamos a full, terminamos la Navidad Gauche de muy buena manera en diciembre, arrancamos en febrero con otra festividad que es la fiesta de las colectividades. Cuando decimos octava edición de esta gestión, porque antes se hacía y después se dejó de hacer, estaría bueno en un futuro saber bien cuántas ediciones había. Como novedad, contar que el sábado 18 hacemos la fiesta de las colectividades, el encuentro allí en la ciudad de Oliva, en Plaza de la Independencia. Plaza de la Independencia para los más conocidos es la Plaza de la Policía, la que está allí también al frente de los bomberos. Vamos a tener las colectividades que habitualmente están en nuestra ciudad y algunos agregados más, con festividad, con danza, con mucho color y obviamente como protagonista la gastronomía. ¿Qué cantidad de colectividades suelen participar? Bueno, actualmente tenemos ocho, lo que cabe aclarar que tres son de Argentina, son criodos, son las agrupaciones gauchas, que tienen diferentes comidas, pero estamos buscando siempre añadir, este año queremos ver si podemos añadir a la colectividad árabe que esté en Oliva, pero a veces el grupo no se reúne, sino que tenemos que traerla de afuera. Ver si podemos traer algún tipo de camión de comida, estos food trucks nuevos con algún tipo de colectividad o comida típica, siempre con un concepto, que las comidas no se repitan. Cada stand debe tener dos menúes que no pueden repetirse en los otros stands. Así que eso es muy importante aclararlo, porque la gente que va, va a tener aproximadamente entre 16 y 20 menúes distintos para poder degustar esa noche. ¿A partir de qué horario funciona? Bueno, a partir de las 21.30, el sábado 18 están todos invitados en Plaza de la Independencia. Pueden hacer lo que hacen muchos, ir temprano o ir a las 21 a comer algo, pasa el tiempo y vuelven a probar algún otro menú que también se hace, o algún trago, porque va a haber trago, estamos viendo si la colectividad brasileña, porque tenemos algunos brasileños en Oliva, quieren hacer algunos tragos porque también suman. Además de todo eso, artesanos, puestos de emprendedores, revendedores, todo circulando en la plaza para hacer bien una fiesta popular. ¿Algún número en particular para destacar? Te comento la estructura, si querés, entre mañana y pasado puedo decir los nombres en sí, porque estamos preguntando, queremos traer lo que es un acordeonista, un grupo de acordeones, mariachis, finalizar con un cuarteto, con un baile popular, folclore y las danzas que ya las tenemos establecidas, que son folclore, árabe y la danza española. Una linda oportunidad para invitar a toda la región. Una linda oportunidad para invitar a toda la región, en especial gente de Uncatillo, Manfredi, Colonia Almaga, que siempre nos siguen. Así que los invitamos, están invitados sábado 18 a encuentro de colectividad en la ciudad de Oliva. Será un gusto que estén con nosotros y puedan disfrutar de colores, astronomía y otras cuestiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.